No ha habido muchos gobiernos que hayan tenido compromisos significativos con el ambiente, pero aquí el problema es que, ante nuestras demandas de un Estado más eficiente, encontramos la respuesta de que va a haber un Estado ausente. Entonces, esto hace que el Estado Nacional ya no sea el referente a temas ambientales como nos fue en su momento. Y hoy es necesidad de vínculo con las provincias, con los Estados subnacionales, para poder fortalecer, nos acompañar, para que realmente implementen la legislación ambiental, implementen las acciones necesarias. Si nosotros dejamos liberados a las reglas del mercado, la conservación de la fauna, de la flora, de la funga, de los bosques, va a ser muy complejo que el mercado preste atención a elementos que son vitales para todos los ciudadanos, que regulan el régimen hídrico, que mueven la colonización de los cultivos, que regulan el clima, que generan hábitat y posibilidades de desarrollo para la comunidad de locales y pobres indígenas. Entonces, todos esos valores que son valores de los partidos, podríamos decir, o recursos de los partidos, necesitan una pudoría especial, y si no la hace el Estado Nacional, deberá ser los mercados provinciales y la sociedad civil organizada.